¡Eso es lo que gritaba la gente en la plaza Gerardo Barrios el 1 de junio de 2019! Era la primera toma de posesión de Nayib Bukele, la legal. El joven empresario había ofrecido en campaña que el combate a la corrupción sería el centro de su gestión como presidente. Prometió una comisión internacional contra la corrupción. Tenemos que combatir la corrupción y es por eso que vamos a traer una SISIES. Prometió un comisionado anticorrupción. Vamos a nombrar un comisionado presidencial contra la corrupción. Y no cualquier comisionado, uno propuesto por la oposición. Y lo vamos a escoger de la oposición. Y prometió instituciones más fuertes. Parafraseando a otro expresidente, uno que terminó en prisión, Bukele profetizaba, a los corruptos se les acabó la fiesta. Pero, ¿en realidad se les acabó? Una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas decía que la aprobación de la población a una SISIES era del 91%. Solo había algo que tenía más aprobación que este servidor y era la SISIES. Empezamos así. Bukele firmó un convenio con la Organización de Estados Americanos para traer al país la famosa y prometida, muy prometida, SISIES. En 2020 llegó la pandemia por COVID-19. El Salvador necesitaría ejecutar millones de dólares. Y el presidente lanzó una advertencia a los funcionarios por los que iba a pasar este dinero. El que toque un centavo, yo mismo lo voy a meter preso. El que toque un centavo, yo mismo lo voy a meter preso. Con esa advertencia ganó titulares. Pero según varias publicaciones de medios, no evitó la corrupción durante la pandemia. Funcionarios y sus parientes fueron proveedores del Estado. Hubo compras con sobreprecio. Y, como la cereza del pastel, el gobierno compró material sanitario que no era el adecuado para la emergencia, poniendo en riesgo a personal de primera línea. A las prisiones de El Salvador no entró un solo corrupto. Otra de las decisiones del presidente Nayib Bukele, que estaba peleada con su discurso anticorrupción, fueron los nombramientos al Instituto de Acceso a la Información Pública. Lejos de fortalecer al instituto, el presidente nombró a ex empleado del gobierno y a alguien que intentó ser candidata a diputada de Nuevas Ideas. Años después, ella fue promovida a presidir la Corte de Cuentas, otra institución que, en teoría, es clave para vigilar el uso de fondos públicos. La Fiscalía ordenó varios allanamientos a sedes del Ministerio de Salud en medio de investigaciones por corrupción en la pandemia. Y estos fueron obstaculizados por la Policía Nacional Civil. La respuesta a todo esto, la respuesta para combatir la corrupción de la Asamblea Legislativa de Bukele, fue quitar al fiscal que investigaba la corrupción durante la pandemia. En su lugar, impusieron a Rodolfo Delgado, quien poco después desarticuló el Grupo Especial Antimafia en esa institución. Y después, después le tocó a las ICIES, la flamante promesa en materia anticorrupción del gobierno y el presidente. Cuando la comisión reveló que había presentado al menos 12 avisos por presunta corrupción en el gobierno actual, Bukele la dejó morir. Pocos días después de instalarse la primera legislatura con mayoría de nuevas ideas, también se aprobó una ley que permitió flexibilizar las compras del Ministerio de Salud en pandemia. y blindó a los funcionarios involucrados en compras irregulares. A esta iniciativa se le bautizó como La Ley a la Vi, en referencia al ministro de Salud, que en la pandemia contrató como proveedor a su primo. A un año de terminar su mandato legal, Bukele hizo un nuevo gran anuncio, el inicio de su guerra contra la corrupción, que incluiría un centro de confinamiento para los corruptos, SECOC. Ese día la Fiscalía realizó allanamientos a las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, sin que se conozca el procedimiento legal, el por qué. En esta guerra no cayeron más que algunos funcionarios de poco peso. Su comisionado de proyectos estratégicos, acusado de exigir sobornos a cambio de contratos, por ejemplo. Sus promesas de mano dura no alcanzaron a su jefa de gabinete, Carolina Recinos, O a su ministro de Salud, Francisco Alaví, señalado por contratar a su primo y por avalar compras a sobreprecio o comprarle a proveedores no calificados. O al exministro de Agricultura, Pablo Anlicker, implicado en compras a sobreprecio de granos básicos y alimentos. O a los responsables de contratar empresas que no estaban calificadas para ejecutar obras para los Juegos Centroamericanos de 2023. O proyectos coordinados por la Dirección de Obras Municipales, la DOM. En cinco años no se fortalecieron las instituciones. Lejos de ello, Nayib Bukele la llenó de gente a la que controla y estas pasaron a garantizar los secretos de Estado. Ah, y antes de olvidarlo, tampoco hubo un comisionado anticorrupción propuesto por la oposición. En cinco años, pese a las promesas de campaña, a los corruptos no se les acabó la fiesta. Por lo menos, no a los más cercanos del presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!